Y que a mi amiga la vas a hacer cargos No te vas a perder Y que a mi amiga la vas a perder Y que a mi amiga la vas a perder Y que a mi amiga la vas a perder Y que a mi amiga la vas a perder Y que a mi amiga la vas a perder Y que a mi amiga la vas a perder ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Levanten los pies! ¡Tranquilo! ¡J arranged! también todos los pies... ¡Suscríbete! ¡Rebeuce el poder! ¡No puedo jodirlo! ¡Escuestra de pelado este! ¡No puedo jodirlo! ¡Gracias! 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 Sí valió ¡Pumbo! ¡Pumbo! ¡Offside! ¡Corran! 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 ¡Corran arriba! ¡Vamos! ¡Vamos Chavi! La corrió el 10. La corrió el 10. ¡Está Citizen! Del lunes,제로! ¡Ellos solo están cayendo en el juego!! ¡Mamá! Me jató, mira que es lo que pasó ahí. ¡Mamá! ¡Eso es justo! ¡Bien grabado, papá! ¡Vamos! ¡Morrina, para el centro! ¡Bien! Así me gusta ¡Bien! ¡Bien grabado, papá! ¡Bien! ¡Bien grabado, papá! La Correo, diez La Correo, diez La Correo, diez ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Pepe! 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 ¡Vamos! 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 ¡Métete! ¡Saya, en el ahora! ¡Vamos! 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 ¡Lo quem! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dif guys! ¡Dif guys! ¡Outro del enfrente! ¡Escuchen! ¡Escuchen el señor está hablando! ¡Vamos! ¡Ven a la petición! 61 y 69 ¡Ven a la petición! ¡Ven a Navarro! ¡Uno! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Sacamos de ahí. Cuando hay que entrar acá el... Me avisa cuando te quieres, es mal. Entonces, no va a hacer nada. Nada bien, no voy a dejar nada. 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 ¡Abravola! ¡Abravola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Porque la derecha no está ahí ahora. Porque la Derecho, ¿no está ahí a mí? ¡Buenos días! ¡Hey, traditions! ¡Yo te? ¡Buenos días! ¡Of時, conmeras y, a veras! Esa es la más cara, nos costó 10 palos. Esa primavera es muy buena. ¡Vamos, Yaret! ¡Vamos! 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 Oh, yeah, yo tenía esos fight. ¡Vamos! 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 ¡Arred! ¡Gocen, gocen, gocen! ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos, Miquel! ¡Bien, Miquel! ¡Bien, Miquel! ¡Bien, Miquel! ¡Maldísimo! ¡Monstro! ¡Fue el peor, Javier! No están jugando tampoco No están jugando, Javier No están jugando tampoco No están jugando. ¡No fueron jugando! ¡De nuevo, Javier! ¡Gocen! ¡Fix! ¡Fix! ¡Bien, Javier! ¡Fix! 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 8-9 8-9 8-9 9-9 9-9 10 10 11 11 13 14 14 15 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 16 15 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 ¡Víctor! ¡Vamos! ¡Ven a Ginaloa! ¡Vivo acá atrás! ¡Vivo! 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 ¿Estás bien Chepe? ¡Vivo! ¡Alejado! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Rafa! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡No, te vivo! ¡Juega, juega! ¡Corre! ¡Esa bola de nosotros! ¡Recúdenla! ¡Recúdenla! ¡Vení a traer a mí! Yo casi salto el bloco porque después se cabía, pasó el... Estorbando y el pulso ¡Hay cualquier lugar! ¡A tres bachas! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Tenemos! ¡Lá tenemos! ¡Gol! 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 ¿Dónde están, brother? ¡No se van a hacer! No se van a hacer. ¡Eh, Diego! ¡Pum! ¡Gol! ¡C çıkar! ¡Un poquito! ¡Vámonos! ¡Vamos a la Liga! ¡Plikifico! ¡Detisto acá! ¡Vamos! Si fueron atrás, hay dos clips ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Pámonos! ¡Stepacay! había quedado un cuarto Vivo con el crack, Rodrigo, vivo con ese crack Flor! Flor! Ahí, 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 ahí ¡POLOS! ¡Ey! ¡Ey! ¡RICAMBIA! ¡antisyonado! ¡ necessary tu discordia! Hasta pronto 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 persönlich ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Luis! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Es fútbol! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llego, Fe! Fue verdad Tener que trabajar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hey Patiz Badal!! ¡Books壁! ¡Vamos! Los cuadros ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Yaren! ¡Vamos, Yaren! ¡Es tuyo, Yaren! ¡Es tuyo! ¡Vamos, Yaren! ¡Cuélos muertos! ¡Vamos, Yaren! ¡Vamos, Yaren! ¡Mira Lino! ¡Mira Lino! ¡Mira Lino!